¡Vamos! ¡Vamos! Divina, divina sonrisa, abrazo de luna, de luna llena Hoy nos damos todo lo que se nos da Hoy nos damos todo eso y mucho más Y amanecer colgado de tus labios Brillas y brillas sanguínto y brillamos juntos Entre pestañas divinas, divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos dio Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos dio Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah